Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vámonos rápidamente a la información. Le quiero dar a conocer que el Consejo Universitario ha estado sumamente atareado para conocer los nuevos nombramientos de quienes van a ser los nuevos directores de diferentes dependencias. Por ejemplo, empiezo con esto. Armando Villanueva Ledesma es el nuevo director de la Facultad de Filosofía y Letras después de esta elección efectuada. Obtuvo un total de 50 votos frente a 9 de Heriberto Ramírez Luján. Gerardo Asensio Baca, el tercer integrante de la Terno, obtuvo 4 votos. Armando Villanueva va a estar al frente de la Facultad del 30 de septiembre del presente año al 29 de septiembre del 2022. Esta es parte de la información.